¿Qué es Aguascalientes? A jóvenes comprometidos que conocen el servicio social como opción de vida. Aguascalientes necesita el empuje de la juventud. ¿Y saben qué edad media tiene Aguascalientes? 23. Fíjense lo que significa la fuerza de la juventud. Los jóvenes hoy tenemos la palabra. Jóvenes que creen en un proyecto esperanzador. La importancia que tiene un buen equipo, no solamente para que un proyecto perdure, sino para que trascienda. Invitemos a que formen parte de este proyecto y construyamos juntos el Aguascalientes y el México que queremos compartir con las generaciones venideras. Primero que nada, hay que descubrir una pasión en la vida y perseguirla. Segundo, salir de la conocida y la famosa zona de confort. Salir de la zona de confort implica hacer las cosas diferentes. Y implica conocer personas que hacen las cosas diferentes a nuestro. Tercero, el famoso dicho de nuestros padres, haz buenas amistades. Amigos que crean en nosotros, que nos enseñen algo. No necesariamente tienen que ser de nuestra misma edad, pues habrá amistades que no tengan los mismos años. Sin embargo, eso es lo que nos permite aprender a ver más. No basta con personas exitosas, sino con personas verdaderamente humanas que quieran hacer algo por los demás.